A la puerta de uno de sus templos en Los Ángeles, California, estado en el que Nazón Joaquín fue detenido el lunes y en el que están fincados los 26 cargos en su contra, sus abogados iniciaron la defensa oficial abriendo fuego contra el fiscal general del estado, Javier Becerra, acusándolo, entre otras cosas, de no respetar el principio de presunción de inocencia en su conferencia de ayer. Después anunciaron que litigarán en los tribunales, no en los medios, pero a través de los medios hicieron un llamado público. Los abogados aclararon también que sus honorarios van a ser pagados por la familia de Nazón Joaquín y no por la Iglesia de la Luz del Mundo. La siguiente audiencia de Nazón Joaquín ante la Corte Superior de Los Ángeles, que se había fijado para el próximo lunes, se movió hasta el lunes 17. Ahí va a tener que rendir cuentas por los 26 cargos que se le fincan, entre ellos abuso sexual, trate de persona, pornografía infantil, y también ahí se va a determinar si se le fija esa garantía de 50 millones de dólares para que pueda llevar todo este proceso en libertad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.